¿Te gustará el fútbol, Isabel Bantoja? No tengo ni idea. Hola, ¿qué tal? No lo sé. Yuyo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, yo imagino que sí, ¿no? El fútbol... Bueno, no lo sé. Bueno, el Paquirín estuvo en el Madrid, ¿no? Sí, en los juveniles. Pero el del Betis, ¿no? Creo, no sé. Ay, ay, ya, nos estamos liando. Ordena, pon orden en esto, Yuyo. Venga, a ver. A ver, bueno, que este fin de semana... ¿Qué tenemos hoy? Este fin de semana, pues, no tenemos liga, porque tenemos compromiso de la gente española. Que jugamos el sábado, precisamente, en Andalucía, en Huelva, ante Bielorrusia. Y el martes que viene, en Vigo, ante Alemania. Pero tenemos partidos muy interesantes para aquellos que les guste el fútbol. Hay una oferta infinita este fin de semana. Hoy mismo ya hay partidos amistosos. ¿Y quién mejor que nuestro querido Maldini? ¡Hombre! Maldini, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Te cogemos bien, Maldini? Sí, bueno. Bueno, ahora mismo estoy pasando DVD partidos antiguos en que tengo en finca de video beta. ¿En beta? ¿Qué está pasando ahora? Pues estoy ahora mismo pasando la final de la Copla de Europa del año 78. Que disputaron dos equipos tan copleros como el Werder Bremen y el Werder Que Te Quiero Verde. Saliendo campeón este último con un gol de un futbolista que, ojo, salió ileso horas antes de un gran accidente de tráfico. Era el hermano de Lothar Matthaus, que llevaba Haberlos Matthaus. Bueno, pues, esta semana, como has dicho, no hay liga. No hay liga, pero hay partidos muy interesantes. Ojo a esto. Si la Copa África no se va a organizar en Marruecos con miedo al Ébola, hay otro partido que podría cambiar de sede. ¿Cuál es? El Polonia-Suiza. Que los suizos han pedido que se juegue en el Camp Nou. Porque con las cantidades españoles que tienen en cuenta en Suiza, jugarían como en casa. Incluso Jordi Puyol podría hacer el saque de honor. Toma, Polonia-Suiza. Otro partido muy interesantes y que os recomiendo a todos es el Jamaica-Antigua y Barbuda. Y os recuerdo que Antigua y Barbuda no es la abuela de Conchita Woods. No lo he visto, sino que es un país. Y en este partido, ojo, el seleccionador jameicano ha declarado que sus chicos jugarán en hierba artificial para evitar tentaciones. Ya, ya me imagino. Bueno, pues no hay más calendario de partidos tampoco, ¿eh? Oye, por cierto, que el otro día vi una foto de esa serie. Es una foto de Bob Marley, pero curiosamente, que os lo digo, estaba Bob Marley cuando al fútbol, que era un gran aficionado al fútbol. Y estaba todo el estadio lleno de césped, pero curiosamente la zona donde estaba él era como arreglosa. La podéis buscar en internet, que no os miento, ¿eh? Había calva, ¿no? Bueno, tenemos un interesante partido porque hoy se juega en Londres una vez menos que un Croacia-Argentina, en Londres, fíjate tú, ¿no? Pero bueno, en el campo del Huesan. Y Paco el Becario, como no, ya está allí en Londres. Paco, ¿qué tal? Sí, compañero. Hola, Becario. ¿Qué pasa? Hola, Fernández de Londres, ¿qué tal? Pues sí, además de los partidos que ha propuesto Mardini, pues... Y además de este Croacia-Argentina, pues hoy se juega un interesante. Francia-Albania también, que Albania es un país más musical que deportivo. ¿Por qué? Porque en su capital, Tirana, pues nació la popular y recordada coplera balcánica, Marifé de Tirana. Asimismo, el creador de Albania es otro cantante, el conocido albano, que canta lindo antes de los partidos y es un hombre que ha provocado la quiebra de varias ópticas de Albania porque lleva con las mismas gafas desde que le tiró los tejos a Romina. Pero yo me encuentro en Londres, como bien habéis dicho, en una tarde fría como el pecho de una rana y con una niebla tan espesa, tan espesa, que acabo de tomar café en un bar y no se ven ni el camarero. El camarero me ha dado el café y me ha puesto en el mostrador unas bengalas de posición, como las que llevan los barcos para venir luego a cobrarme. Aquí la niebla es tan, tan densa que los carteros dejan las cartas debajo del Big Ben y va la gente a recogerla porque los bufones no se ven. Y estoy aquí con el Tata Martino, el señor que nos puede dar algunas tácticas o algunas cosas que va a utilizar en el partido contra el Tata, 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 en directo para la niebla. No le disparen. A veces que estamos disparando, sigue en medralleta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Mister. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Pues acá ando espectante ante la cercanía de este más amigable Antrecoasia. Qué tiempo más feo, ¿verdad? Para jugar a fútbol. Bueno, sí, la ambientación climatológica es más desagradable que el escaparate de una ortopedia, ¿no? Y ante la cantidad de H2O que se precipita desde el nubaje, he tenido que rehacer el equipo para adaptarlo a esta climatología. ¿A quién te has llevado para este partido? Pues he convocado a un jugador ideal para tardes de lluvia, que es el hermano del Kun Agüero, el paragüero. Que podría debutar hoy y salvarnos de una mojada. Y bueno, estoy intentando hacer una revolución en el juego del albiceleste e intento recomponer piezas del engranaje del juego. Vuelve Tevez, el apache, después de tres años. Sí, vuelve Tevez, porque nos puede dar muchos goles. Porque es tan feo que cuando remata los cornes, el portero sale con los ojos cerrados para no verlo. Así que eso es una gran ventaja y esperamos ganar. Y bueno, sigo desde la distancia a Messi, que no corre ni cuando lo atracan. Y por supuesto al Barcelona, que este año está tan espantoso, que me echan tanto de menos en el banquillo. Pues es verdad. Que incluso me cuentan que en Cataluña hicieron el domingo una votación porque quería que yo volviera. No era para eso, pero bueno. Ahora que no hay que ser visitario hasta la sala. Exacto. Y bueno, según me dicen a su bizarreta, lo quiere Seur. ¿Y eso? Porque es un experto en traer paquetes. Y ha fichado a jugadores tan malos que les da dos cartas de libertad por si se le pierde una. ¿Vióse el último partido ante el de la Almería? Pues mira, tuve la ocasión de ver la primera parte del match ante Almería y el video de la primera parte lo ha puesto la CIA para ponérselo en Guantánamo a los talibanes para que hablen. Este Barca tiene una pinta bárbara y como siga así, el equipo va a llegar incluso con opciones de campeonar en la última jornada. Incluso podría llegar a jugar la final de la Copa de su majestad, el cuñado de Urlangari. Bueno, pues esa es la opinión del Tata Martino. Sigue igual de animoso que siempre, ¿eh? Sí, y también, bueno, queremos saber cómo está nuestro rival del próximo martes. Aunque es un amistoso, pero bueno, siempre me dice Alemania es interesante y es un hombre como es Bernardo Schultz, que conoce bien nuestro fútbol y es alemán. Bernardo, ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Bernardo. Un placer hablar en la ventana, ¿cómo estáis? Oye, antes que nada, la selección alemana juega oficialmente un partido contra Gibraltar el viernes, ¿no? Sí, fíjate tú qué partido, ¿no? Eso, no sé si para qué se juega, porque un nodo de 1952 tiene más color que este partido, ¿no? Alemania creo que va a salir con un utillero de lateral izquierdo, el masajista de medio centro y una silla de portero, ¿no? Porque a los jugadores de Gibraltar les dan primas por pasar del centro del campo, fíjate. La delantera de Gibraltar hace menos daño que el arroz en blanco y esto no nos va a hacer daño, ¿no? Pero el partido interesante va a ser el amistoso contra España en Vigo, ¿no? Ese sí. ¿Cómo llega Alemania? Pues mira, llega envuelto en la polémica porque han acusado al manager de la selección, Oliver Bierhoff, de prácticas satánicas, ¿eh? ¿Qué me dices? En relación de secretos caldemonio, no sé, porque dice un refrán que más sabe el diablo por Bierhoff que por diablo, ¿no? Y el manager de la selección, el alemán Joaquin Lowe, ha dicho que contra España vamos a tener que tener mucho ojo y es una pena muy grande que no vamos a tener a Ozil, que sigue lesionado porque más ojos que él no hay quien tenga. Bueno, tiene dos, pero ¿qué dos, eh? Que son los faros de un tuingo. Ajá, ¿y tú cómo apuestas por este partido? No, yo lógicamente aquí tengo un poco el corazón partido y por un lado quiero que gane Alemania y por otro que pierda España. Bueno, pues ahí queda clara. Pues muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. No sé si tienes más o menos un minutito para que nos diga el doctor Batablan la última hora de los futbolistas lesionados. Doctor, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, 30 segunditos, doctor. 30 segundos. El parte. El parte de Fabregas. A Iniesta le he hecho una radiografía, pero no ha salido nada porque en la radiografía sale el hueso blanco y la pierna negra, pero Iniesta es tan blanco que sale todo blanco, ¿no? Y no hemos podido evaluarlo. Y a Fabregas, pues, le hice ayer por la mañana una recocometría transdorsal por vía intrauterina y la verdad es que la pierna la tiene mal, ¿eh? ¿Qué tiene? Don Francesc Fabregas Soler tiene una endorretinosis lenticular del pellejo calcáneo de grado 1 que afecta la masa de pestiños del bíceps femoral más femoral que el alcoyano y provoca una asimetría del músculo papagáico rotador con pintamiento en el astrágalo sin masticar y sinopsis visceral del abductor. No siga el doctor que nos asusta, no siga. Esto es grave, esto es grave. Yo creo que con el tratamiento y el reposo adecuado, Fabregas podría volver ante el Tottenham. Ante el Tottenham, ¿no? No sé la temporada, pero ante el Tottenham seguramente. Muy bien, pues en sus manos bien está, doctor. Bueno, compañeros, a ver.